Hoy viajo yo con mi muchacha, muchachita Que más bonita que la florcita Te quiero, te quiero dibujar Una niña en la academia hasta tu boca Hola, esta es la segunda bitácora Del día siguiente, en la espiral de Cusco El día hice la puma yurku y la puma masimona Ayer, la verdad que no pensé que iba a ir Pero al final que Mi estómago amaneció bien Sabía que estaba siendo consciente también de lo de ayer Me ayudó muchísimo Bueno, me levanté En el cuarto donde vivo Que es dentro de una casa de hospedaje Algo así El señor me invitó a comer, ¿no? Pero tenía que salir Y salí Salí hacia el pisa a Cusco Como una hora que es Un poco menos, 40 minutos Y... Arribué un taxi Hacia la puma yurku Que me encanta la forma que tiene esta montañita Es una montaña pequeña en realidad Alcalá Formaba parte de la ciudad Vivía gente a su alrededor Y en la cima había una cruz Pero esta era más verde Un poco más pequeña me parece Y lo interesante era que Mientras subía Había unos huequitos Que parecía que entraban abejas O algo similar a las abejas Y... Bueno Me respeté un montón Caminando alrededor de esos huequitos Debajo de la tierra Y no sé qué serán exactamente Pero... Como eran similares a las abejas Me imaginé Leí como sincronía O señal de que estaba en un buen lugar También de conciencia Y de ahí lo... Lo viví cuando Llegué en el centro Lo bueno que... No como en el... San Cristóbal de Lima Que la cruz está en el mismo centro Sino que la cruz está más abajito Y en el centro no hay nada Solo es para pisar ¿No? Pasto Y creé una pacheta Ahí Así de forma Un poquito piramidal Así de obelisco Para incluir energía Mientras cantaba Los elementos ¿No? Súper, súper bien bonito Sentí mucho la conexión De los Intraterrenos Extraterrestres Y los Terrestres ¿No? Que Me resumo mucho En realidad con el nombre De los del ocupacha Los extraterrenos Los del caipacha Los terrestres Que andaban Sobre la superficie Y los extraterrestres Los del hanamepacha ¿No? Y los del jaguapacha Aún más allá Los interdimensionales Ya Eeeh Borito Catalu Estaba solo Había cerca También Como un abelisco Que apareciera en iglesia No sé si los Adventistas Sí, creo Adventistas O los de la Los testigos Los que suelen Entender Este Como el que se inspira El abelisco Bueno Pero Buen lugar Tienen ellos Igual Siempre he encontrado Ese tipo De abeliscos En lugares Muy interesantes O sea Despertencientes a esta iglesia ¿No? Lo que se dijo Muy muy interesante Eeeh ¿Cuál es el testigo? Ya No me acuerdo Bueno Justo Empecé a cantar Se me vino mucho Que Mientras subía Como vía La Cruz Me decían Me decían Dentro de mí Me decían O me decían No sé exactamente Ya que es Una bobia En tu vida Que te cuenta cosas Y Que la Cruz ¿No? Sigue representando Al Tahuantín Suyo Tahuacuada Suyo Los Las direcciones Las cuatro direcciones Que es el Entonces Eeeh La Cruz Iniciendo lo mismo Y además La Cruz Viene desde Tiempo Celtas Y más antes Entonces Tranquilazo Como que Relajemos Eeeh Que nos Relajemos Por las cosas Católicas Metidas En Muchas cosas Naturales Y ancestrales Cuando lea No viene El catolicismo Sino Fue Más Entendido Pero Igual La gente Se conecta Otra vez De esa forma También está Generando Una Conexión De alguna manera Igual Yo fui Para Como he estado Haciendo estos días Conectar con Esencia Cantar Con Con Estos Del Sion Duk No Algo que me Recuerdo Es que En Mamá Simona No No oíse El canto De Sion Tukeran O si Lo hice No me Acuerdo Bueno Eeeh 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 No recuerdo Esa Quien Que me Flores Porque Suelo Comer Flores Para Conectarme En Primer Unos lugares Eeeh Bueno Después Antes de acabar Justo bien Se secaron Una pareja Personas Entonces Fui cerrando Y De ahí Salir Hacia Los carros Que va Hacia Corca Camino Corca Ya que De Cusco Corca En la mitad Corca es un pueblito ¿No? Que está Hacia las afueras De Cusco O A una hora Y Una hora Y veinte Tal vez No Como yo fui hasta la mitad Solo era como Cuarenta minutos Tal vez un poquito Mal Y bueno Esperé aquí En el En este terminal Que en realidad Un taxi O bueno Un station Que me decía Taxi Y Esperamos que Subiera un montón De gente Porque Normalmente En un taxi En un station Entran Tres Cuatro Cinco Personas Pero Aquí Había un montón En la maletera En la misma La parte De teatral No sé De cinco Tal vez Hasta diez Podría No Entrar Bueno Fui Escuchando música Por el camino Ya Ya cuando Subió un poquito Ya se pudo ver Igual Desde Ciudad de Cusco Se puede ver A la Puma Massimona Sin una forma Muy peculiar Y Y Y bueno Ya Más Más De un poquito El camino Ya se notaba Nueva Semona Y era hermoso Verla Hermosa Verla De lejos Ya Llegué hasta La comunidad Para empezar A caminar Y Justo Había un detrás Que hablaba Del Kapakñan Hablaba Que era Uno de los puntos Que iban A Chinchay Subi O Koyasubi No sé Muy bien O sea Por ahí Estaba el Kapakñan No sé Si es el Todo este Por la Puma Si mora Pero si Allí había un detrás Que sea El Kapakñan No está Por ahí Y O sea La ruta Oficial Antigua Y bueno Camine Era muy hermoso Me sorprendí Mucho También De Que estaba Muy muy bien Senderizada Señalizada No No te podías perder A pesar Que yo Casi me pierdo Cuando bajaba Allá Está muy Me encanta En realidad Cómo Está Como para Recibir gente Está muy Chévere Si Con los que Sentan Pueden Bueno Empecé a caminar A caminar Y Vi unas Hay Unas Este Halcones Podrían ser Halcones Otras Tipo Aves Pero Dije Oh Como vi Varias Dije Capaz Hay Plumas Y Pobara Plumas Bajé Un poquito Del camino Para ver Si había Plumas Pero No había Plumas Mejor Si Antes Ya me pasó Que si pude Encontrar La misma Había Me regaló Una pluma Mientras Fui al Rezo Antes De ser La ofrendita Pero Una vez Se me cayó Porque me puse En la cabeza Mientras manejando Bicicleta Y me saqué La chompa Y ahí fue Donde se cayó La pluma Entonces Tranqui Me relajé Y Sigue caminando Hacia el camino Fui linda Fui linda Tomé Buenas fotos Y ya Mientras Más cerca Estaba La Podría Podría Conectarme Con La montaña Y Conversando Dentro mío Parece Era la sensación Mía Que hablaba Con la montaña Pero todo Era interno O sea Como que Tú mismo Tu cabeza Te habla De alguna manera Hablé Sobre Pregunté Varias cosas Que quería saber Y sí Es interesante Cómo la conexión Mejora Y Por ejemplo Aquí Que ya estoy A más baja Atitud No puedo Pregunto Las mismas cosas Pero La respuesta No es así Inmediata ¿No? Como si hablabas Por teléfono Ahí sí Me comí Algunas flores Para entrar En sintonía De ahí Mientras subía Esto Que publiqué En mi Instagram Que Me hablaba De que Mamá Simona Estaba enamorada De Pachatuzan Que En ese momento Fue Papatuzan ¿No? Lento El padre Que sostiene Y mamá Simona Que significa La madre Que escucha Y Fue gracioso ¿No? Eso Y después Me contaron La historia De sus hijos De los tres lagos De Cusco Que hablan Diferentes idiomas Como Los que reciben En el valle O en Cusco Hablan varios idiomas Pero a pesar De eso Sus papás Hablan Quechua ¿No? Y les hablan A sus hijos En quechua Y a sus hijos En quechua Todo eso Así Me venía En ese momento Y Y Arriba Allá Me pasó Algo bien Loco Era impresionante La vista Impresionante Se vía Los lagos Se vía Cusco Se vía Pachatuzan No se podían Ver las montañas Que después Vi Cuando salí Allá No recuerdo Por qué O sea Las montañas Como Chicón O Verónica Que son nevados Bien grandes O Sogo Sirepito Sire Lo que no hubiera eso Tal vez Porque había nubes En esas zonas Pero Bueno Vi igual Lo hermoso De todo eso Y Comí un poco De kiwi Porque yo Que vi Y tomé un poco De mate Y después Hice El rezo Con tabaco Y algunas Semillitas Frutos Secos De los pinos De Pachatuzan Que soy De hace Ciempito Y también Uno cerca Al Templo De la Luna En Cusco Para que se conecten Los lugares Bísicamente También Con estas cositas Entonces Hice los sonidos Ahí me salió Así como Paz Es muy fuerte Cusco 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 Viva Los elementos Cada uno Habla Conectando Con los unidos Y justo En ese momento Después De dejar A los abuelitos Ahí Encontré Como un pocito De piedra Ahí mismo Fue Loco Como Unas nubes Gigantes Que estaban Al mismo nivel De la montaña Porque la montaña 4.324 metros De nivel El mar Y Realmente La 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 Nube Pasaba Por ahí Pero En ese momento Está despejado Hasta que Empecé a hacer Todos estos rezos Y Las nubes Empezaron A venir Hacia esa Y Me Entró Así Como Un miedo Realmente Un miedo Una fobia Que me hizo acordar Que Dentro Era Es El momento De irse Para que Lo que Hiciste Ahí Se empiece A mover Pero Como que Mi cuerpo No tenía Que estar Ahí Pero fue Mi cuerpo El que tenía Miedo Y se me vino Una memoria De que La primera vez Que estuve En los Andes En Huancayo Me asusté De las nubes Grandazas Gigantes Y después Cuando me fui De Huancayo De niñitos Habían Truenos Relámpagos Trenos Relámpagos Y Yo decía Ay La luna La luna Está La luna Está explotando Tenía miedo Así Un miedo Súper fuerte De las nubes Y De los truenos Y Todo eso Me hizo recordar Y cómo Mi cuerpo Se movía Solo Como si Realmente Tuviera Un trauma De mi cuerpo Pero Yo al pensar Que Como esto fue De niño Siento que Esto es más De mi alma De una vida Pasada Donde Pienso yo Que me pudo pasar Algo En las nubes De las montañas De las montañas Que 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 Súper fuerte Ese miedo Interno Se dice Como ya Contece De que Quedan A los chamanes Para que sean chamanes Le tendría que Caer un rayo En ese momento Pensé Que no había Pasada O sea Haber estado Como chaman Y me habría Que un rayo Pero Habré muerto Por eso Me quedé Como traumada Ahora Pienso eso Y es como Me habría caído Habría sobrevivido Pero Fue un trauma También Entonces En esta vida Como que Tenía miedo Y de ahí Es una hipótesis No sé si realmente Habrá pasado eso Pero Me pregunto Sobre realmente Por qué Me ocurre eso Con las nubes Y justo Estaba eso Y empecé a pensar En las nubes Todavía no he investigado Dije que iba a investigar En mi casa De las nubes Pero pienso que Hay O sea Voy a investigar Iones Y todo De las nubes Como electricidad Y dije Ah O sea Y las nubes Se mueven por geomagnetismo En realidad No es el viento Que las ropla Y ahí Y es agua Y dije Es información Que Si Si tú estás En esa bola De información En esa nube Así como la nube De internet Puedes recibir información ¿No? Los picos Porque son altos De las montañas Reciben la información Pero Imagínate Imaginémonos Que la nube pasa Cuando nuestro cuerpo Está ahí Entonces ¿Cuánta información Podría pasar? Pero No sé cómo Uno podría sentirse Dentro de esa nube Que puede ser Mucho frío Realmente Podría pasar Cierto tipo De electricidad No sé Tengo que Investigar eso Para En otra ocasión Cuando se ve Una montaña Y sea muy alta Y las nubes Tienen ahí Superar Este miedo No trascenderlo Pero ya Con seguridad También De saber Que no es Peligroso Pienso yo Que no es peligroso Pero Voy a investigar Igual Porque para mí Fue muy intenso Dije No Se acerca Y Empecé a bajar A bajar A bajar A bajar Y no era la ajena Me senté después Porque ya Bajé Mucha altura Entonces las nubes Y justo las nubes Están hacia El otro lado De la punta Y por donde yo bajaba No No se acercaban A esa nube gigantesca O sea Arriba mío Arriba Muy muy arriba Había nubes Pero No muy abajo Así como En esa punta Que se acercaba Hasta ahora Pero ahorita Tengo en mente Mi cabeza Es la imagen De lo hermoso De lo perturbante Que es al mismo tiempo Intenso Y Fuerte Fuerte Y ahí fue que Grabé un video Sobre esto Sobre la nube Y Y Y El todo El esto Porque Dice Guau Me voy a quedar Un rato Antes de eso Y me dice Guau Me voy a quedar Un rato Aquí Para seguir observando Y contar La historia De Pachatusan Y de Mamá Simona Desde el lago Pero cuando pasó Esto fue Bajar al toque Porque los abuelos Me decían Que baje Mi sentir Me decía Mi cuervo También Y Tal vez No sea el momento Realmente Pero Recibí lo que Tenía que recibir ¿No? De que Soy un caminante ¿No? Mi esencia En realidad ¿No? Por eso Conté también Lo de Los polinizadores De la conciencia ¿No? Como los muchos Los de Harbiton También Yo soy O Más allá De los Desentítulos No hay mucha gente Que viaja Y comparte Semillas Agua Medita En esos lugares Porque En Masanes Suelen dejar Apachetas ¿No? Apachetas Son piedras Amontolas En forma De pirámide Y esa es Una conexión Dejar de esencia ¿No? Y en el segundo No hay por qué Cuento esto Ah ya Que soy Mi propósito Que soy un caminante Y sí Porque En Como también Sé de Astrología En medio Si eres En sagitario En siderar Entonces Sí Es parte De mi propósito Pero también Ya mucho después Voy a adelantar Un poco Pero Sentía mucho Esto Lo de Y Mientras estaba en Cusco Lo de la pareja ¿No? De que Al parecer Mi Nodo Norte Está en Casa 7 Entonces Yo siento que realmente Con una persona Voy a Una persona Como pareja Voy a empezar A crear más cosas O sentir más cosas O aprender más Profundizar Intensificar O vivir más tranquilo Y Y con eso De que no me falta Algo ¿No? Que tampoco Yo siento Que no es un patrón De Disney Sino que es real Para mí Por Por la astrología Que me Quiero Que yo sé Que es un juego O sea No lo tomo Verdad absoluta Pero me resuena Montonazo La verdad Y si siento Que con una persona No digo que soy Una persona Para toda la vida Pero Con parejas Es que voy a Realmente Profundizar más O sentirme mejor Y bueno ¿Por qué digo esto? Porque hace tiempo Como que en las manos Se me adormecen Cuando me pasan Algunas situaciones ¿No? Pero es una energía Y hace tiempo No me pasaba Pero ahora me voy yo O sea ¿No? Y me pasaba En situaciones En las que Había como una chica Y Como que quería Tener contacto Con esta chica O sea Que nos agarramos la mano O sea Y mi mano Empezaba así A tener esos Pero esta chica Estaba en otra onda ¿No? Que quería su espacio ¿No? Entonces Simplemente Yo me agarré el corazón Y empecé a darme amor ¿No? Puede ser una herida También Y ahí Se me viene también Lo de las La herida Del servicio ¿Sí? Con esto De las caminadas De ser un caminante Está el servicio También Es lo Casi lo mismo O sea El servicio De ser un caminante De ser un caminante Y Al parecer Se trabó algo Tal vez Cuando si es que morí No terminé En un Recorriendo Antes En otras vidas Pasadas Entonces Puede que Te amaste Liado a eso De ser un caminante Digo esto Porque Astrológicamente Mi quirón Que es el que es Encreo de la herida emocional Está El quirón tránsito Está pasando Por mi ascendente Y también Esta luna llena Que es mañana Pues mañana Está afectando Mi casa 6 Donde tengo Mi quirón natal Entonces Es muy probable Que sea así Entonces Sanando Bueno Reconociendo La herida Que tengo Con el servicio Pero tal vez Por eso He hecho mucho Del servicio Para sentir Que he completado Algo Que tal vez En otra vida No le pude terminar Porque morí No sé Es lo que siento Ahora No sé Si después Voy a cambiar Esto Y ya Ahí Cuando me calme Ya más bajando Vi un video De lo que había grabado Y es interesante Como El sonido Que así Acerca De estas nubes Terminaba De proceder El video Y las Hojas Que O sea Las plantas Que estaban ahí También Con el viento Hacían un sonido Y paraba Y dije ¿Qué? Era como Voy a volver a reproducirlo Lo voy a reproducir Terminaba de reproducir Y de nuevo El mismo sonido Y dije No, no, no O sea Me quedé un rato así Y no sonaba nada Y dije Voy a intentarlo Por tercera vez Para comprobar Si esto es real Lo volví a hacer Puse el video Con el sonido Y sonado Y dije Me quedé así Como Que realmente O sea Lo que sucedió Ahí arriba Era una forma De comunicación Y La montaña La tierra Responde también A través Esa comunicación Constantemente Que ocurre Entre muchas Entre partes Del ecosistema Es como Oye No te olvides De tal cosa Entonces el otro Sí, sí No me voy a olvidar De eso Entonces Como una recepción Y responde A la recepción A lo que le están diciendo Es muy loco Y me hizo sentir Como estas plantas Que eran naditas Eran como Cuerdas vocales ¿No? Porque Sin esas cuerdas vocales No podría haber hecho El sonido Y me hizo pensar En el cabello En el sistema nervioso Acabo de hablar En el marco No me acuerdo Y Fue muy muy interesante Eso De la comunicación Constante Que hay En el todo Bueno Bajé Bajé Y a un punto En el que pensé Que me había perdido Hasta que volví Al camino Y ya pude salir Saliendo Encontré Unos cuyes Salvajes Silvestres Que están Ahí Comiendo Y Just Acer Bueno Cuando empecé A entrar Habían llamitas Que me miraban Así Una cara Así de raro Ahí no Me dejó Y dije Porque una Moría la boca Pero no Pasó Al entrar Al salir Animales Ya Me acudí Y después Esperé Para pasar un carro Porque ahí Ahí no No es como Un terminal Sino Simplemente La carretera Y por suerte Pasaron dos carros O tres carros Y una vez Me quería parar Entonces Le pedí A mamá Simona Por favor Me envió Me envió un carro Y muy bien Dije eso Para un carro Rojo Y me llevo A Cusco Una hora Dispague Al de Sole Que es muy barato Realmente Para A la distancia Y el lugar Así como Medio escondido Y bueno Sí Llegué ahí Bajando La luna Que está hermosa En la montaña Se ve hermosa La luna La luna De la tarde O sea Sí Siendo el día Pero se ve La luna Es hermosa Y bueno Fui en una combi Que me llegó Hasta el terminal Viene algo a mí La pisa Y eso Sí Creo que eso Es lo esencial De esta pitácora Así que Un abrazo Y si Se me viene Algo Entonces Voy a comentarlo Mañana Todavía faltan Algunos puntos Falta Unos puntos Como El lago Chiray Parqueológico De Pisa Y Pachatusa Aún no sé Si mañana Me voy a animar Para ir El domingo O la próxima semana Vamos a ver Vamos a ver Cómo me siento Siempre Todo siendo Con el discurso Porque El tiempo Es relativo En realidad Ya he ido A estos lugares Estos seis lugares Apachatusa No estoy hasta la cima Tal vez por eso Como que siento Un poco más de calma Pero así dije Ayer también De que no iba a ir hoy Pero O que lo estaba pensando Y al final No sé Cómo me siento Un abrazo Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Nado con tortugas marinas Desnudos sobre el mar O las que me cuentan De Yema Ya